Hay una dinámica permanente de renovación, inclusive tenemos espacios que inician, espacios que continúan, espacios que empiezan. Nosotros siempre ratificamos nuestra voluntad de diálogo con todos aquellos sectores que tengan la vocación de prestar ese servicio alimentario. Siempre tenemos agenda con esos sectores que tengan el interés genuino de representar, de trabajar y de articular y lo hacemos permanentemente porque tenemos una vocación de diálogo. Hay un presupuesto, hay una política pública de las más integrales y trabajamos todo el tiempo para dar garantía a la seguridad alimentaria de nuestra población. Hay sectores que a veces las demandas las sostienen para tener una posición opositora, pero aquellos que tienen una vocación, que tienen una responsabilidad, sostenemos siempre ese diálogo porque en Jujuy no solo hay presupuesto, sino que además hay una voluntad de que se cumpla la seguridad alimentaria y trabajamos todos los días para eso en distintas acciones. También tenemos barrios vulnerables que llega a la puerta de cada una de las familias, que tenemos viandas solidarias. Es decir, que en Jujuy podemos decir que estamos haciendo un enorme esfuerzo para paliar la situación. ¿De cuánto es el presupuesto que se habla hoy en día? ¿Cuánto recibe cada uno de los chicos? Nosotros tenemos distintas líneas de acción. Por ejemplo, trabajamos todos los días en darle un servicio alimentario que no tiene un costo porque estamos en uno de los procesos inflacionarios más importantes. Pero tenemos un presupuesto ya por ley de presupuesto de más de 2.300 millones asignados para el programa de comedores escolares, que es uno de los más importantes de la región. Y sin duda en un escenario de proceso inflacionario a lo que a nosotros nos interesa es que los que están generando ese servicio reciban los insumos a partir del proveedor asignado. ¿La apertura de nuevos merenderos y comedores marca la pobreza en la cual estamos actualmente en la provincia? Sin duda, sin duda que la situación obliga a tener una mayor presencia, obliga a tener una mayor articulación y eso es día a día porque estamos en un marco de un proceso inflacionario. ¿Nacional y provincial? ¿Proceso inflacionario? No, nacional, pero también por cuestiones provinciales, digo. Un proceso inflacionario producto de una política económica nacional que no ha logrado ponerle freno a los precios y que sin duda no solo no ha tenido la posibilidad de generar una agenda que posibilite posibilidades de control de precios, que posibilite posibilidades de que la gente no sea castigada. A nosotros nos toca aumentar el presupuesto y tener presencia territorial permanente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!